Hola que tal, bienvenido o bienvenida a un nuevo video. Internet, 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 es una palabra que escuchamos a diario, hasta de la boca de personas que no tienen ni idea de como manejar una computadora, casi todo lo hacemos a través de la red, citas médicas, reservaciones, búsqueda de información y compras, esta última requiere especial atención ya que la mayoría de los robos informáticos se realizan al momento de generar transacciones que tengan que ver con la banca electrónica, si te gusta comprar y manejar tus cuentas bancarias por internet, es fundamental que estés enterado de las medidas de seguridad que debes seguir para evitar y evadir a los ciberdelincuentes. Puede ser que algunos de los consejos que te de a continuación sean muy obvios, pero créeme hay personas que no los conocen. No des clic ni prestes atención a las ventanas emergentes, muchos de los sitios peligrosos roban tus datos a través de este medio, suelen pedirte que llenes algunos campos con datos financieros y personales. No accedas a los servicios bancarios a través de hipervínculos, lo aconsejable es teclear la dirección del banco en tu navegador y verificar siempre que al dar enter, la dirección esté acompañada de un candado de seguridad. Ten siempre un software de seguridad, es bueno que siempre mantengas actualizado el software de seguridad que tengas instalado en tu equipo. Cambia tus contraseñas, es muy recomendable que cambien las contraseñas de acceso cada dos meses, de esta forma tus cuentas estarán más protegidas, no es recomendable que reutilices contraseñas antiguas. Evita almacenar información, no es buena idea que guarden los datos de acceso en los navegadores, sin importar que sean o no de un computador de confianza. Evita acceder desde computadores públicos, en caso que lo hagas debes borrar todos los datos del navegador. En los casos que recibas correos y llamadas, verifica siempre que sean auténticos, de lo contrario ponte en contacto con el banco. Espero te sean de utilidad estos 7 consejos para evitar el robo de tus datos bancarios, en los comentarios puedes compartir si ya has sido víctima de este tipo de robos online y que otros consejos sugieres. Si el video te gusto ya sabes dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete para ver más videos como este. Yo soy Keyn Archara y este es tu canal.